En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer, y pide perdón por tus culpas pasadas. Huye del pecado como una serpiente, pues si te acercas te morderá. Tiene dientes de león para matar a los hombres. Esta es palabra de Dios, Eclesiástico 21, del 1 al 2. Queridos hermanos, los seres humanos debemos luchar y lidiar con unas leyes que nos cuesta creer porque a Dios no podemos verlo. Y el mundo que vivimos nos conduce en direcciones opuestas a las de Dios. Deberíamos comenzar por comprender lo que es pecado. Pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Es todo aquello que Dios nos ha dejado en claro a través de Moisés con los mandamientos. A través de los profetas a lo largo de los siglos y ratificado por Jesucristo cuando se encarnó de María la Virgen. E hizo grandes maravillas que ningún hombre ha podido hacer, incluso resucitar de entre los muertos, levantarse después de tres días de haber sido sepultado. Y si pensamos, ¿por qué no pecar? Es para agradar a Dios. Y quizás nos preguntamos, ¿pero para qué agradar a Dios? Justamente porque tenemos esa gran promesa que después de la muerte tendremos una vida nueva. Y si hoy cuesta creerlo, al menos vamos a intentar pedir a Dios esa fe necesaria, porque es Él el que transforma, es Él el que renueva, es Él el que nos hace nuevo en su amor y en su insondable misericordia, en su deseo incansable de salvarnos. Vida nueva en la presencia de Dios, que hoy eso nos inspire, que conocer a Dios para nosotros sea un propósito de vida. Amén. Y ahora, oremos a nuestro Señor y digamos juntos con fe. Oh Dios, amado Padre, ciertamente que algunos días se tornan tristes, se tornan fríos, se tornan grises y pareciera que nuestra vida no tomara sentido. Nos desanimamos, nuestros pensamientos se confunden y hasta queremos desistir de seguir adelante. Por eso, amado Padre, y en el nombre de Jesús, quiero pedirte que me ayudes a iluminar el camino, que disipes las tinieblas que se empeñan en confundirme. Quiero que seas ese sol que despeje mis pensamientos, seas tú, Señor, esa brújula que oriente mis pasos, que oriente y guíe mi camino. Yo quiero, Dios amado, porque creo en tu poder y en tu amor, encomendarte a ti todas las cosas que necesito resolver, toda situación que me suceda. Porque yo quiero agradecerte, quiero poder honrarte y servirte con cada uno de mis actos, de mis palabras, de mis pensamientos. Te ruego, mi Dios, ilumíname hoy siempre, no permitas que me aparte de ti, toma mi mano y no permitas, Señor, que caiga en la tentación. Yo te suplico misericordia para que perdones mis errores, Señor, porque soy pecador, ante ti me confieso pecador. Te pido misericordia para que me perdones mis poca fe, mis dudas, para que perdones, Señor, la dureza de mi corazón y mi falta de amor. Señor, quiero darte gracias por todas las cosas maravillosas que haces en mi vida y también darte gracias por esas dificultades que me han acercado a ti, a pesar del dolor y del sufrimiento. Esa manera de acercarme a ti a través del dolor ha sido una gran decisión tuya, que me ha hecho a mí también tomar la decisión de conocerte y de seguirte. Gracias, amado Señor, por todo lo que haces en mi favor. Gracias por todo lo que apartas de mi vida, que aunque en el momento no lo entiendo, tú me ayudas generosamente a comprenderlo. Gracias por regalarme la salud, por sanarme. Gracias por la familia, gracias por las personas que llenan mi vida de felicidad. Gracias por esos buenos amigos que cruzas en el camino. Señor, yo confío absolutamente en ti, mi Dios, y me entrego del todo a ti y te pido, Señor, dame la paz, dame ese amor y dame la fe necesaria para que en lo adelante yo encuentre refugio, fortaleza y también encuentre el deseo de seguir tomado de tu mano. Te creo, mi Dios, te alabo y te bendigo y te doy gracias y te suplico, cólmame de tu misericordia, con tu amor cúbreme, con tu gracia envuélveme y dame tu santa bendición que recibo en tu nombre de Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias.